No botes las botellas plásticas porque puedes hacer un ventilador manual súper fácil en solo minutos. Vamos a iniciar usando una paleta de helado como esta. Necesitamos abrir un pequeño agujero en el centro de la paleta. Puedes usar un tornillo, un clavo o una cuchilla para abrirlo. Cuando lo hayamos hecho, vamos a pasar un palillo de madera por el agujero en la paleta. Vamos a necesitar una segunda paleta a la cual también le abrimos un agujero en el centro. Una vez esté así, vamos a abrir en forma de cruz. Necesitamos fijar en esta posición y usamos pegamento o silicón, el que tengas disponible. Nos aseguramos que las paletas queden bien pegadas entre ellas junto con el palillo. Una vez listo, así debe quedarte. Ahora vamos a necesitar una botella de plástico como esta que todos acostumbran a botar. Es importante que tengas su tapa porque vamos a calentar un destornillador y usar un soldador caliente. Y abriremos el agujero justo en el centro. Y luego abriremos dos agujeros más, uno en el centro de la botella y otro en el fondo de la botella justo en el centro. La botella debe quedarnos así. A continuación, vamos a usar un trozo de nylon y lo introducimos por el centro de la botella. Luego sacamos el nylon por la boca de la botella y terminamos pasándolo por la tapa de esta manera. Ahora vamos a tomar el palillo con las paletas y allí vamos a amarrar el hilo. Hacemos un nudo fuerte para que no se vaya a soltar. Procedemos ahora a introducir el palo por la tapa y llevarlo al interior de la botella. Y finalmente pasamos el palillo por el agujero del fondo de la botella. Vamos a enroscar la tapa de la botella. Y ahora, para terminar, o simplemente, hacemos un aro con el mismo hilo y amarramos el otro extremo del hilo nylon, para que nos quede como si fuera un yoyo. A continuación, solo necesitamos dar vuelta para enrollar el hilo en el palillo. Y está listo. Tenemos nuestro ventilador manual. Solo hay que alar de esta manera y tendrás un ventilador eterno para esos días de verano que necesites llevarlo contigo. Si te ha gustado, déjame la frase, haré mi ventilador. Así sabré que viste el video hasta el final. Puedes hacerlo también para que jueguen tus hijos y pasen un momento divertido. No botes las botellas plásticas, porque puedes hacer un ventilador manual súper fácil en solo minutos. Hasta el próximo video. Bendiciones.